¿Qué tal perrunis? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso estaremos utilizando la página canva.com para editar nuestros clips para TikTok de una manera muy fácil y rápida. En mi caso, voy a ir a mi canal de Twitch y voy a buscar el clip que necesito editar para TikTok. A nuestra fotografía de perfil y vamos a ir a estudio del video. En este caso tenemos los clips que ya están realizados, ya están hechos anteriormente. Directamente lo que haces es click y lo puedes descargar. Pones en compartir y ahí aparece la opción de descargar y compartir obviamente en las redes sociales. Entonces descargamos y es automático su descarga. Guardar como y listo. Otra opción es ir a estudio del video y en un anterior stream que haya quedado guardado, o sea el bot, el VOD, le das click y podés ir a ese stream anterior y sacar un clip nuevo. Podemos ir al bot, pueden ver aquí, ir a la página de VOD. Ustedes pueden buscar una parte del stream donde ustedes quieran sacar un clip. El clip puede ser de 30 a 60 segundos máximo. Entonces, si yo quiero sacar un clip de esta parte, me adelanto unos un minuto hacia adelante y saco clip. ¿Cómo salvo el clip? Voy a click a esta claqueta, plaqueta o claqueta de cine. Acá nos va a indicar qué parte de estos 60 minutos queremos descargar. Acá en total tenemos 1 minuto 30, 1 minuto 30 para editar, pero solamente podemos descargar hasta 60 segundos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, vamos a arrastrar la línea de tiempo para cortar este clip, al menos unos 15 segundos. De esta manera solamente se va a descargar 15 segundos que aparece en esta línea de tiempo en azul, que podemos ver aquí. Ahora, le ponemos un título y le damos publicar. Una vez publicado, nos va a dar la opción de descargar. Mientras esperamos, tomamos un más. Todo esto va a depender de tu internet, va a depender de la velocidad. Acá ya nos da la opción de descargar. Podemos identificar para no olvidarnos. Podemos identificar para no olvidarnos cuál es el clip. Perfecto, tenemos descargado el clip que vamos a trabajar en la edición. Podemos cerrar todo esto en el buscador de tu navegador de confianza. Vas a poner la palabra Canva. En Canva.com podemos editar el clip que recién descargamos. Les recomiendo, en este caso, cuando ingresen a la página, loggearse. Se pueden loggear con una cuenta de Gmail, con su cuenta de Facebook y demás. ¿Por qué nos loggeamos? ¿Por qué creamos una cuenta en Canva? Porque luego nuestros proyectos que estuvimos editando y estuvimos trabajando van a quedar guardados. Y vamos a poder reutilizar ese proyecto. Como pueden ver, hay un montón de cosas para hacer aquí en Canva. La verdad que es muy, muy útil, muy completo. Está buenísimo. Yo prácticamente, como pueden ver aquí abajo, pueden ver aquí lo utilizo casi para todo. Desde las miniaturas para YouTube, desde, por ejemplo, overlays que veo a trabajar en el OBS. En este caso, vamos a hacer una cosa. Acá aparece la opción de video para TikTok porque es lo que más utilizo. Pero si no les aparece a ustedes, vamos a ir a crear un diseño en blanco. Un lienzo en blanco. Con las diferentes opciones, en una de ellas va a aparecer video para TikTok. Que el lienzo va a ser 1080x1920. Le damos OK. Y se crea automáticamente. Tenemos aquí, a la izquierda, diferentes plantillas predeterminadas de parte de Canva gratis. Hay otras que son de pago. Pero las que son gratis también nos pueden servir. Si ven que les gusta alguna de estas, la pueden simplemente utilizar y editar. Le dan click. La utilizan. Obviamente doble click sobre los elementos. Y lo modifican y lo cambian. O lo borran. En caso de que no les guste. Un montón de cosas para hacer. Eso ya es a gusto. Como pueden ver, tenemos acá GIF para utilizar. La verdad que está muy bueno. Pero en mi caso no la voy a utilizar porque quiero empezar de que ustedes lo vean que sea en blanco. Aquí en elementos, perdón. Aquí en subidos vamos a subir un archivo justamente. Vamos a cargar el clip que recién descargamos. Dijimos que era TikTok 2. Esperamos su carga. Obviamente cuanto más cantidad de tiempo el clip, más pesado va a ser. Se descargó. Lo que hay que hacer acá es arrastrar el clip al lienzo para que se adapte. Como pueden ver, yo lo estoy arrastrando. Y se adapta. Si el clip no está centrado o en el lugar que queremos a gusto. Le damos doble click izquierdo sobre la imagen. Podemos mover el video hacia donde queramos. Ahí está más o menos centrado. Doble click. Pero que nos falta. Nos falta colocar la cámara. Nuestra reacción al clip. La reacción al gameplay. Entonces vamos a ir a elementos. Donde tenemos diferentes justamente elementos para usar. Desde stickers. Tenemos stickers. Tenemos elementos gráficos. Formas. Fotos. Todo predeterminado. Siempre y cuando no tenga el logo de pro, ¿no? De compra. De pago. En este caso lo que vamos a utilizar son marcos. Vamos a marco. Y tenemos la opción de diferentes marcos. Obviamente como pueden ver. Pero hay que buscar la que mejor se adapte a nuestra cámara. Nosotros por ejemplo vamos a utilizar o con marco blanco. Le damos clip. Y aparece. Lo bueno de esto es que si volvemos a nuestro video. Nuestro clip que descargamos. Y lo adaptamos a este marco. Queda mucho más profesional. Entonces doble click nuevamente. Para ubicar nuestra cámara. Y vamos a tratar de ubicar nuestra cam en este marco. De una manera más o menos aceptable. Algo así. Como podemos ver. Luego ya podemos simplemente mover. El marco completo con el video. Como pueden ver queda mucho mejor. Para ir viendo como va quedando nuestro clip. Podemos ir a la línea de tiempo. En la parte de abajo. En la parte inferior. Le damos play. Vemos que queda mucho mejor. Mucho más profesional. Y además podemos seguir editando. ¿Qué más podemos hacer? Podemos agregar. Vamos a agregar un texto. Al agregar texto. Es simplemente darle una información al espectador. Por ejemplo. Lo que está bueno hacer. Es elegir un tipo de letra. Que nos guste. Por ejemplo. El glow. Que se llama el tipo de letra. La podemos editar. Y podemos indicarle a la gente. De dónde salió este clip. De nuestro canal de Twitter. Obviamente es muy grande. Vamos a cambiar el tamaño. Vamos a intentar cambiar todo. Primero hay que marcar todo. Marcamos todo. Las letras. Y le ponemos. En este caso. 150. Es un tamaño bastante aceptable. Tratemos de no tapar el gameplay. Si no la gente no va a poder ver. Lo que hicimos. De esta manera. Si no les gusta la letra. Tipografía. Marcan todo. Y vienen aquí. Las secciones para cambiar la tipografía. Ahí. Obviamente. Como en toda la página. Gratis. Y de pago. En este caso. Yo creo que con la de Ruda Black. Queda muy bien. Si queda muy grande. Siguen bajando. Hasta que más o menos les coincida. O les gusta a ustedes. Si ven que no les gusta. Por ejemplo. Si no les gusta. Como queda. La cámara de esta manera. Y quieren cambiar la forma de la cámara. También se puede hacer. De que manera. Es simple. Es. Esto lo eliminan. Y vamos a un marco cuadrado. Vamos a un marco cuadrado. Vamos al clip. Como hicimos antes. Y lo marcamos. En este lugar. Y nuevamente. Vamos a cambiar. Vamos a acomodar nuestra cámara. Dentro de este lienzo. Este marco. Algo así. Y cambiamos. Nuestra cam. A un marco cuadrado. Como podemos ver. Amigos. De esta manera. No tapamos tanto el gameplay. Y la gente va a poder ver. Realmente que pasó. Y nuestra cara. Ahora. Esto si no les gusta. Lo pueden borrar. Eso no es problema. Es a gusto. Ya la edición. Ya va dependiendo de ustedes. Obviamente. El texto también puede ser. Colocando algo manual. O sea. Hola YouTube. Por ejemplo. Pueden cambiar la tipografía. El color de la letra. O sea. Básicamente. Pueden trabajar como quieran. También le pueden poner un efecto. A la letra. Un efecto de sombra. Flotante. Neón. Ve que va cambiando. Vamos a extenderlo. Así lo pueden ver bien. Con un fondo. O sea. Pueden también trabajar. Y hacer diferentes tipografías. Ya originales suyas. Propias. Y también se puede animar. Pones animar. Y le pones. Por ejemplo. Apoyando simplemente. El mouse arriba. De la tipografía. Letra. Te va mostrando como aparecería tu letra. Algo así. Por ejemplo. Podemos ver que hay un montón de. Hay un montón. La verdad. De animaciones. Y la verdad que está muy bueno. En este caso. Por ejemplo. Estas son opciones muy básicas. Muy sencillas. Que las cuales nos permite. Trabajar sobre un clip. Sencillo. Y llevarlo a TikTok rápidamente. ¿Por qué? Porque de esta manera. Nuestro clip no pesa mucho. Va a pesar muy poco. Y lo vamos a poder subir. Automáticamente a TikTok. También lo que podemos hacer. Es agregarle un sonido. Vamos a ir aquí. Donde tuvimos archivos a la página. Y vamos a ir a audio. En audio. Lo que podemos hacer. Por ejemplo. En mi caso. Voy a subir un pequeño mp3. De aplauso. Ven que se está cargando. Le damos play. Con la línea de tiempo. Como siempre. Lo puedes editar. Donde querés que vaya. Esto también nos sirve. Vos podés agregar una canción. Si querés agregar algo que vos necesites. Que se escuche. Acá hemos agregado unos aplausos. Unos chiflidos. Para el final del video. Y simplemente es ir hasta esa parte. De esta manera. Simplemente ya tenés editado tu clip. Totalmente rápido. Fácil. En Canva. Lo que haces ahora es. Después de haber terminado. Compartir. Y descargar. Obviamente va a ser mp4. Mp4. Descargar. Va a tardar el tiempo. Según tu cantidad de megas que tengas. Va a tardar más o menos. Lo bueno de esto. Es que después. Cuando vuelvas a ingresar a la página Canva. Tu diseño. Va a permanecer en la página. O sea. Lo vas a poder volver a utilizar. Lo vas a. Van a aparecer diseños recientes. Vas a darle click. Y ya tenés tu lienzo. Totalmente editado. Como a vos te guste. Lo que haces es cambiar el clip. Los clips. Mejor dicho. ¿Me explico? Entonces vas a tener siempre. Aquí por ejemplo. Vas a estar descargando el clip. Listo para utilizar. De esta manera. Es muy fácil. Muy rápido. Cuando uno necesita. Sacar un clip. Para nuestro TikTok. O Reels de Instagram. O de Facebook. Es muy fácil. Ahora. Mucha gente utiliza. La aplicación de TikTok. Para subir sus clips. Entonces. Muchas personas. Utilizan. La página de escritorio. De TikTok. Para subir los clips. Acá hay un. Como pueden ver. Mucha gente. Me ha pasado. Utilizar la aplicación de TikTok. Para escritorio. Y subir directamente. Mis clips. Desde aquí. Aquí tenemos. Tenemos. La posibilidad de subir directamente. El clip. Y publicarlo. Pero. No nos permite poner una música. O una canción viral. Que podamos utilizar. Para nuestros videos. ¿Qué nos permite a favor? Nos permite. Una muy buena calidad de imagen. Yo por lo general. No recomiendo utilizar. La aplicación de escritorio. Entonces. ¿Qué hago? Para que TikTok crea. Que yo subo contenido. Desde mi celular. Con su aplicación. Lo que hago es. Enviarme este clip. Por mail. Entonces me voy. En mi caso uso mucho Gmail. Pueden usar ustedes. Lo que usen. Outlook. Lo que quieran. En mi caso uso Gmail. Porque me da más. Facilidad de tamaño. Y mi video es muy pesado. De usar. Para enviármelo a mi mail. Pero ¿Qué hago? Me lo envío a mi mismo. El clip que recién hicimos. Vamos a buscarlo. En descargas. Vamos a dar como. Perfecto. Vamos a buscar el archivo. Y lo vamos a enviar por Gmail. De esta manera. En nuestro celular. Vamos a poder entrar a Gmail. Descargar el archivo. El clip. Con una muy buena calidad. Le damos enviar. Y listo. Como pueden ver. Ya me llegó. Ahora vamos a pasar el celular. Les voy a mostrar. Ahora lo que falta es. Ir al mail. Donde nos enviamos el clip. Y descargarlo en el celular. En este caso. Voy a ir a Gmail. Como pueden ver. Voy a ir a Gmail. Voy a buscar el clip que recién hicimos. Acá aparece el clip. Le damos descargar. Yo ya lo tengo. Porque ya lo descargué al celular. Ustedes le ponen descargar. Y listo. Lo que van a hacer a continuación. Es ir a galería. Dar el clip. Revisar. Tanto el volumen. Como todo lo que hicieron de edición. En condiciones que quede bien. Si les gusta como quedó. Se van a ir a la aplicación de TikTok. Y lo van a subir normalmente. Bueno amigos. Esta fue una de manera. De poder crear clips rápidamente con Canva. Espero este video te haya servido. Si es así. Dejame un like. Y compartir el video. Que me ayuda mucho. A que YouTube recomiende mucho más mi video. Sin más. Nos vemos la próxima. No te olvides que YouTube te recomienda este video. Porque te va a servir. Es lo que te digo.